De todos los sentimientos que una persona joven puede tener, hay uno sin el cual la vida parece vacía. Incluso a veces se puede creer que ni vale la pena ser vivido. Este sentimiento es la esperanza. Esperanza del futuro, esperanza de ser querido, esperanza de ser escuchado. A un niño que vive sin esperanza será privado de una de las características más propias de su niño. Nunca debemos negociar en tal y poner valientes esperanza en un mundo. Los susurros de mi corazón hablan tan suavemente. ¿Están realmente allí si nadie los escucha? Mi voz es tan pequeña y tan suave. ¿Puedes oírme? Danos esperanza y os mostraremos el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!